el día de hoy me trajeron una laptop para reparar y esto porque se apagaba después de estar un tiempo encendido si tú también estás pasando por lo mismo déjame decirte que esto podría ser problema de varios factores entre los más comunes podría estar problemas de temperatura problemas con el hardware más en concreto con la batería o simplemente el cargador entre otras pero ya iremos descartando una así que el día de hoy te voy a dar algunos consejos para que puedas darle una limpieza extrema a tu laptop eso sí con mucha precaución por lo que vamos a necesitar destornilladores brocha de pelo de camello alcohol isopropílico por supuesto nuestra pulsera antiestática en este caso yo siempre me la colocó en el pie esto para tener mayor movilidad en los brazos cepillo de dientes nuestra maquita una espátula de plástico recuerda que si no tienes mucha experiencia en esto no lo realices estos sólo son consejos de lo que yo realizo cuando me llegó luego luego pude darme cuenta de una de las causas y es que el teclado está muy sucio por lo que llegué a la conclusión y me imaginé que nunca le habían dado mantenimiento así que posiblemente necesite una limpieza extrema así que el día de hoy te voy a enseñar cómo fue que le realice una limpieza extrema a esta laptop así que lo primero que vamos a hacer es retirar la batería eso es lo principal que debemos hacer para no tener ningún fallo eléctrico ahora sí que retiramos toda la batería vamos a quitar cada uno de los tornillos en este caso empezamos a retirar cada uno de ellos retiramos la tapa que protege el disco duro para poder sacar también el disco duro y también notamos que tiene polvo por lo que estoy seguro que es un problema de temperatura retiramos los cables este cable es el que conecta al sata de nuestro disco duro continuamos retirando los tornillos en este caso retiramos los de nuestro disco duro y con mucho cuidado retiramos el disco duro ahí estamos viendo nuestro disco duro continuamos y hacemos lo mismo con la otra tapita y en este caso se encuentran aquí las memoria ram y la tarjeta de wifi así que vamos a retirarlas con mucho cuidado ya que retiramos nuestro disco duro y las memorias ram vamos a continuar retirando cada uno de los tornillos ahora voy a retirar el teclado de esta laptop con mucho cuidado aquí levantamos las pestañitas para que pueda salir el teclado muy importante no jales luego luego el teclado ya que viene con un flex y éste puede llegar a dañarse así que ten mucho cuidado en esta parte levantamos su pestañita para liberar el flex de nuestro teclado y ahí está aprovecharemos también para cambiar este teclado ya que le faltan algunas teclas lo siguiente sería empezar a desconectar por ejemplo el touchpad que está aquí también levantamos las pestañitas y sacamos los flex y si le echamos un vistazo así es como está vean todo eso es prácticamente polvo y algún restos de comida que están por aquí ok ahora vamos a empezar a destaparla ya que quitamos todos los tornillos es muy importante que hagas palanca con una tarjeta o algo de plástico porque si lo haces con algo de metal puedes llegar a marcar la laptop así que ten mucho cuidado con eso no es mucha la fuerza que se le tiene que hacer ya con los tornillos prácticamente sale solo al echar un vistazo al ventilador podemos notar que existe polvo y también en la tarjeta más pero no me llega a asustar mucho por lo que vamos a investigar un poco más cuál es la causa bien ahora vamos a retirar la motherboard con mucho cuidado hay que retirar todos los flex y los cables que tenga conectados al igual que el de vídeo el de corriente el de las antenas wifi todo esto lo vamos a retirar en esta parte ya retire la motherboard la volteo y el ventilador se ve muy polvoso por lo que entonces quiero pensar que aquí está la falla y vamos a ver cómo está la pasta térmica para eso hay que quitar los tornillos de disipador y como podemos observar aquí está el procesador la pasta térmica que tiene es muy poca y ya es casi inservible porque ya está muy seca esa no es la textura de la pasta térmica por lo que vamos a hacerle ya su limpieza pero vamos a empezar a inspeccionar el disipador de calor y si aquí estaba la falla y es que luego luego de darme cuenta que el ventilador estaba polvoso logre deducir que el disipador también tenía polvo pero no imaginaba la cantidad de polvo que tenía y es que prácticamente el ventilador no podía sacar el aire caliente porque estaba obstruido por esta capa de polvo como podemos observar es por eso que se calentaba y no dejaba salir el aire caliente de la laptop con esto y hay que sumarle que la pasta térmica estaba completamente seca realmente tenía un problema de calentamiento y bueno vamos a empezar a darle limpieza para ello quitamos la tapa de polvo que se ha quedado en el disipador y el cual no permite sacar el aire caliente y más y más polvo se va acumulando esto se ha generado porque nunca le habían dado mantenimiento a su laptop tener prácticamente esta salida de aire caliente tapada es un problema para nuestro equipo que puede llegar a afectar a largo plazo ahora con la brocha y con alcohol isopropílico empiezo a limpiar bien detalladamente a mí siempre me gusta quitar primero el polvo con la brocha y después pasarle la maquita también voy a quitar la pasta térmica que se ha quedado en el disipador con una toalla de papel de estas de cocina se lo quitamos bastante bien y bueno ya que hemos quitado la mayoría de polvo al final le vamos a pasar la maquita para soplarla y que quede perfectamente limpio ahora vamos a pasar con el ventilador el ventilador también lo limpiamos con alcohol isopropílico y al final le vamos a dar una lubricación con w de 40 ahora pasamos a la limpieza de la tarjeta madre para ello primero hay que quitar la pasta térmica que tiene el procesador para después colocarle nueva y con alcohol isopropílico y nuestra brocha de pelo de camello vamos a empezar a limpiar bien la motherboard y al final así quedó de reluciente en nuestro procesador ahí estamos viendo cómo es que quedó con la limpieza que le hemos hecho ya está limpio para poder colocarle la nueva pasta térmica ahora vamos a hacer la limpieza de la carcasa de la computadora en este caso también con alcohol isopropílico recuerda que a mí me gusta siempre hacerlo así alcohol isopropílico y después pasarle la maquita o sopladora como le quieras decir y por último como te decía ahora sí pasamos a soplar toda nuestra máquina una disculpa después de que se me cayeron espero todos estén bien así es como ha quedado el disipador la verdad es que ahora sí va a tener salida y flujo de aire entonces vamos a empezar a ensamblar todo colocamos todos los tornillos en este caso de el ventilador con el disipador pero antes de instalarlo en la motherboard vamos a colocarle su pasta térmica al procesador recuerda que la cantidad no es mucha el tamaño debe ser similar a un grano de arroz ahora que ya tenemos nuestra pasta térmica y nuestro disipador correctamente limpios vamos a colocarle recuerda que el modo de fijación del procesador es el modo de X y no te olvides de conectar el ventilador ya que tenemos la motherboard armada ahora vamos a proceder a ponerla ya directamente en el case de nuestra computadora asegúrate de conectar todos los cables correctamente y donde va una vez de que ya estamos seguros de que todo está bien conectado vamos a proceder a conectarle los tornillos algo que también quiero limpiar es la tapa donde va nuestro teclado entonces mismo procedimiento alcohol isopropílico y en este caso voy a utilizar un cepillo de dientes con alcohol isopropílico para poder remover todas estas manchas ya con todo limpio la colocamos de nuevo en su lugar asegurándonos de que encaje bien todo ya que ha quedado ahora si vamos a conectar todos los cables y los flex a la motherboard en este paso aprovecho para conectar el nuevo teclado a la laptop esto lo compramos por mercado libre solamente asegúrate de que sea el mismo modelo de tu laptop a mi me hubiera gustado mejor un SSD pero bueno el cliente no contaba con mucho presupuesto así que primero compramos el teclado porque fue lo que me pidió el modo de instalación es bastante simple hay que conectar el flex a la motherboard levantamos la pestañita e insertamos y simplemente fijamos la pestañita y listo ya queda por la parte de abajo no olvides conectar todo lo que desconectaste en este caso desconectamos wifi memoria ram y el disco duro y si empieza a colocarle ya los tornillos colocamos también todas las tapas al final colocamos la batería y ahora si voy a instalar el sistema operativo vendemos nuestro equipo f9 para bootear en hp y selecciona tu memoria usb y aquí voy a instalarle el minios 10 pro y como pueden observar no se ha apagado nuestro equipo ya lleva más de 15 minutos sin que se apague este es uno de los problemas por los cuales nuestro equipo se apaga porque exceso de calor en la computadora y el propio procesador digamos que se protege y se apaga para no generar algún fallo más adelante ahora solamente toca instalarle los drivers y prácticamente así es como le vamos a dar una limpieza extrema a nuestro ordenador con esto vemos que el exceso de polvo en nuestra laptop puede llegar a afectar bastante tanto el rendimiento como incluso podría llegar a dañar los componentes de nuestro equipo así que te recomiendo darle un mantenimiento constantemente seguido digamos que uno o dos meses dependiendo del uso que le des estoy seguro de que este video te va a ser de mucha ayuda por favor regálame un like si te ha gustado si te ha servido algún que otro consejo recuerda que yo soy master y nos vemos hasta un nuevo próximo video o directo hasta luego chau